¡Suscríbete al canal! Tengo para darse el gusto que quieran tener, eso que llaman placer, para sentirse muy bien. Ángeles del olvido, corazones de cemento, que se ablandan con el tiempo. Intrusos, demonios internos expulsos. Fantasmeo, pienso bien el cuco. Danchando con la muerte, pierdo la suerte. Culebras negras enroscándome. Apartada del amor. Sumergido en el dolor. El destino cobra sentencia. Arroba palabra. Quita apariencia. A mi familia me fumo. Mis problemas son el desayuno. El peligro corre a la par. En cualquier momento lo vamos a enfrentar. El tren de la vía se va. El boleto de este viaje mi familia comprará. Esa sombra que me lleva a la oscuridad. Viendo como los demonios me invitan a jugar. Lo que no digo lo actúo al instante. La girena suena donde todo es metal. Un santo que investiga la ciudad. A mi me hizo la calle como a vos. Soy otra egresada del dolor. Ya no. Ya no. Ya no me siento solo. Este movimiento ya no es un desierto. Suelto dolor. Un día querrías encontrarme. Miradas que acarician. Manos que levantan. Corazones de la vida. Ven genere. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video